Música Boca pareciera que estuviera cerrado en un círculo vicioso, ¿no? Porque estamos con el tema de que es bueno que tenga la cantidad, la masa societaria que tiene pero excede por ahí al estadio y el tema de los socios adherentes Nosotros tenemos que dar la discusión porque la bombonera se inauguró el 25 de mayo de 1940 y en Argentina había 12 millones de habitantes hoy somos más de 42 millones de habitantes y seguimos siendo la mitad más uno del país con lo cual de cualquier manera hay que dar la discusión dándole la información al socio que Boca necesita tener un estadio de 80.000 personas no puede tener un estadio menos de esa capacidad sabiendo la legislación vigente que a partir del año 2017 hay que empezar a sentar al público y eso el socio la mayoría no lo sabe nuestra obligación es armar un plebiscito responsable de informar al socio de hacerlo venir a participar que pierda 40 minutos, de que vea la información, de que vea los distintos proyectos y entre todo tomar la mejor decisión para el futuro porque vamos a discutir el futuro de los próximos 50 años del club para el socio tiene un romanticismo, una cosa histórica con la bombonera que parece que fuera un museo o un templo lo es lo es, bueno, de hecho y es como que se aferra mucho a eso muchos ya lo tienen como bandera que la bombonera es intocable vos, que le decís a ese socio y a la gente que para ellos la bombonera es intocable la bombonera va a seguir siendo intocable nosotros estamos proponiendo hacer un estadio adicional un estadio alternativo acá en la Boca para 80.000 personas y la bombonera dejarlo para algunos partidos puntuales para otros eventos culturales para otros eventos deportivos para un museo lo que también cualquier proyecto que hoy ya no es la solución la bombonera tiene la acústica que hoy tiene por tener una pared vertical y eso es parte de todos los estudios que se hicieron más allá de la caja de la bombonera lo que le da la acústica es tener la pared de los parques presenciales si vos la cerras, ya la acústica no es la misma pero hoy, ni siquiera pudiendo comprar esas dos medias manzanas que hace 30 años en el club pasaron el mejor presidente que fue Mauricio Macri Pedro Pupillo, Jorge Amial y quien te habla todos hemos intentado comprar esas dos medias manzanas y no lo pudimos conseguir entonces hoy, como le decía al socio que ya tenés resuelto el tema de los vecinos ya hace 30 años que algunos vecinos nuevos y otros los mismos te dicen que no te venden la propiedad ¿es decir que no crees en ese 95% que se dice que estarían dispuestos a vender? la verdad que no creo pero le preguntaría que haría con otros 5% esto es Argentina hubo mucha gente que yo también conozco que se sabe que ha comprado propiedades para después vendarse la boca esperando hacer un buen negocio pero hoy estoy convencido también de que no es la solución entonces hoy lo que dicen los otros dos candidatos es imposible de realizar es imposible de realizar y no es la solución o no conocen la legislación porque teniendo esas dos medias manzanas si vos las cerrás aumentaría 16.500 lugares si vos le descontás los casi 2.700 lugares que tenemos entre los palcos y las plantas preferenciales realmente estaría llegando a aumentar 14.000 lugares no llegarían cuando tenés que empezar en el año 2017 a aceptar el público te queda una cancha más chica que tenés hoy no es la solución ¿y es factible en esta Argentina de hoy hacer una inversión tan grande para un estadio nuevo? no sé cuánto serían 80.000 personas no sé cuál es tu proyecto la parte financiera la tenemos resuelta que no es fácil no es fácil hacer otro estadio en una ciudad urbana como Buenos Aires vamos a tener que saltar barrios obstáculos impacto ambiental resolver el tema de transferencia de vehículos en el mundo no se viene con el coche a la cancha tenemos que trabajar junto con el Estado desde que lleguen servicios públicos transporte público al estadio seguramente va a haber vecinos que no estén de acuerdo iban a acudir a la justicia a presentar un paro medidas cautelares no va a ser fácil pero si nos quedamos muy quietos en el 2017 lo tenemos acá a la vuelta rápidamente y la ley es muy clara el estadio que no tenga en el 17 el 50% de su capacidad de conductar acá no está habilitado y en el 19 el 75% de la gente sentada ni que hablar de los proyectos que están en el Congreso de la Nación que habla que en 5 años el público tiene que estar todo sentado entonces todo lo que empieza generalmente en Europa tarde o temprano termina llegando a Argentina por eso digo que la discusión no pasa hoy por una elección quién es el presidente la discusión tiene que pasar el futuro de los próximos 50 años del club si el club quiere progresar necesitamos tener un estadio de 80.000 personas y todos los proyectos que yo estuve mirando los hice analizados para ver si eran realizables si eran realizables y los copio no se me cae ningún anillo y la verdad que bajar 4 metros como dice José se pierde la disóptica creo que se llama la visión tenés que sacar butacas porque si vos bajás el campo de juego no ves como achicás el estadio la cancha en sí vos tenés que sacar butacas para poder ver y aparte la donna de la manzana y aparte el proyecto que hizo de una galería de comprar propiedades donde está el McDonald's de estacionamiento de la cooperadora en el hospital o sea es muy lindo ponerlo en un papel y después llevarlo a la práctica es casi imposible y él habló que con un 80% de acuerdo de los vecinos se podría hacer una expropiación sobre esas dos manzanas ¿eso es cierto? yo no voy a poner abogado pero la última expropiación que hubo fue en la dictadura y la ley de expropiación es bajo el régimen del bienestar general y la verdad que no veo que un estadio sea algo de bienestar general no veo ningún no vería muchos diputados desplotar 40 votos donde le estuvo la audiencia pública para hacer una expropiación en un gobierno ¿cómo vas a hacer para convivir con la incertifacción de los socios y los adherentes con el tema de la cancha? yo creo que si en el 2017 tenemos ya comenzadas las obras y el proyecto podemos ir a la legislatura a pedir una prórroga de plazo con algo concreto con una realidad concreta lo que no podemos estar como se tuvo todos estos años pidiendo prórroga porque la ley que se postó en marzo de este año suplanta otra ley que ya prevía sentar a la gente o sea no es casualidad que la K esté con butacas eso es para estar bajo una normativa para poder jugar en el estadio yo cuando lo escucho no sé cuándo si José o Jorge dice si yo gano saco la silla de la K yo la tira saca la silla de la K y te ponés de la K y me chalo entonces y entiendo que el socio tampoco tiene que tener toda la información pero la gente sí la tenemos que tener en cuanto a lo futbolístico como vos ganando Arbarrena ya está seguro ¿claro? sí y el tema de los refuerzos que se abran Osvaldo Orban vamos a profetizarlo después de 6 de diciembre vamos a ser respetuosos de una elección uno o dos depende si se va a Caleri o no un delantero un lateral por izquierda un lateral por derecha y un central ¿cómo está el tema de Caleri Daniel? tenemos propuestas muy buenas pero le dijimos que la íbamos a escuchar después del 6 de diciembre que vamos a cerrar con toda su decisión del socio en ese caso se habla de un grupo empresario ¿por qué Boca no hace una venta directa de club a club y por qué un grupo empresario? porque si hubiera un club que me ofrece la misma plata se lo vendería a un club yo mientras me hagan una buena propuesta y supere los 10 millones de dólares si viene un club se lo vendería al club si viene un grupo de inversiones que se lo llevo a un club a mí lo que me interesa es que la WIF me apruebe la operación y después lo me pague en el tema del fútbol amateur que se hizo algún balance del trabajo de Raffo ¿qué es lo que? el balance de Raffo sí tengo por acá el informe generalmente suelo leer todos los informes que me mandan la verdad que estamos contentos estamos contentos porque los últimos 3 años hemos salido primero en las generales de puntos después han debutado 27 jugadores en nuestra gestión en la primera división y en el sub-15 que está jugando hoy el sudamericano hay 7 titulares y 8 jugadores en la categoría 2000 de Boca y eso indica que lo vamos por buen camino y aparte volvimos a que los chicos bajen al colegio a través del secundario un compromiso que habíamos asumido con lo difícil que fue hicimos un convenio de la UNICEF con una carga del seguimiento escolar de los chicos con una profesora de ayuda escolar el año pasado se recibió un COMAT y este año puso el primer en la universidad mostramos que se puede hacer deportistas y formarse educativamente porque también sabemos que no todos los chicos van a llegar a la primera división y que la herramienta mínima que pueden quedar es para no un estudio secundario de la UNICEF de la UNICEF